Siguiendo el orden del día establecido y aprobado, vamos a dar lectura. Quiero que los honorables diputados pongan atención porque el punto 3.1, que es lectura de correspondencia, tenemos una correspondencia para darle lectura y posterior decisión sobre la misma, que es una correspondencia muy importante para la vida de este pleno. Entonces solicito a los señores diputados, hola, que por favor pongan atención a esta correspondencia. ¿Quién la tiene? El honorable doctor Agustín Burgos, secretario de esta Cámara, dará lectura a la misma. Solicito de nuevo a los señores diputados que por favor pongan atención a esta correspondencia. Adelante, honorable diputado Agustín Burgos. Gracias, presidente. 31 de agosto, año 2023, Santo Domingo, Distrito Nacional. Honorable Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, su despacho, distinguido presidente, respetuosamente por medio de la presente emisiva, me permito comunicarle que atendiendo a circunstancias personales que dificultan nuestro desempeño como legislador, presento formal renuncia con efecto inmediato a la curul como diputado por la circuncrición número uno de la provincia de Santiago de los Caballeros, en representación del Partido Revolucionario Moderno PRM, cargo para el cual, para el que escogieron los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones celebradas en el mes de mayo del año dos mil veinte. Conforme a lo dispuesto en el artículo setenta y siete, numeral uno y dos de la Constitución, la Cámara de Diputados puede completar la vacante generada por nuestra renuncia. Con estima y consideración, queda de usted atentamente, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. Solo quiero comentar que, quiero la atención, por favor, que la gestión de esa comunicación, este, la inició un distinguido diputado de esa demarcación que tenía alguna relación con los familiares del hoy diputado renunciante. Este, luego, esa gestión se desvaneció, pero nosotros, algunos diputados de aquí, continuamos conversaciones a través de algunos, de sus abogados, que le están defendiendo en el caso que él tiene en Estados Unidos, y celebramos varias reuniones, este, que dieron como resultado el que nos entregaran esta comunicación. Tengo en mis manos también la trazabilidad de cómo ese documento llegó, porque es extremadamente importante, este, a la República Dominicana, y cómo obtuvimos la certeza de que ciertamente, es el diputado, es el diputado quien está renunciando. También, tengo que decir, que esa persona, que como todos nosotros sabemos, había sido, se le están haciendo unos exámenes, o se le estuvieron haciendo unos exámenes, porque hasta el momento había sido imposible, el que se le celebrara el proceso, este, ya fue debidamente habilitado, y probablemente, en los próximos días, de eso no conozco, pero probablemente, en los próximos días, esa persona va a comenzar su proceso ordinario, en el lugar donde está, que es en los Estados Unidos de América, que todo el mundo sabe, lo que pasó, y cómo pasó, y pienso que esta Cámara de Diputados, y así lo solicito, no tiene otra alternativa que aceptar, y es la propuesta que nosotros hacemos, la renuncia que hace el diputado, sin mayores comentarios por parte nuestra, por lo que, someto a votación, ah, porque no le había pedido la palabra, muchas gracias, entonces, el honorable diputado Luis Enríquez. Muchas gracias, honorable Presidente Alfredo Pacheco, honorable diputados y diputadas de lo que fue directivo, muy bien, consideramos, el debido tratamiento, el tratamiento prudente, que a este tema, deberíamos, de brindarle, aceptando la renuncia de un colega diputado, que hoy presenta su renuncia, también es cierto, que nosotros debíamos formularnos alguna pregunta, ¿dónde está el informe de la Comisión, que fue apoderada para que a este hemiciclo le rindiera informaciones sobre este tema? Silencio. No hubo informe. Importante destacar esta parte. Por destacar también al país, a la sociedad dominicana, aquellos que se han tomado el atrevimiento de pretender enlodar la imagen de un partido como el partido de la liberación dominicana, de que este partido, con la horda que tiene y con la responsabilidad que le caracteriza, en las elecciones de mayo, hizo una denuncia responsable, de que se estaban utilizando recursos de sectores del narcotráfico, de sectores oscuros para pretender promover las candidaturas a nivel nacional del hoy presidente y de sus candidatos a diferentes puestos. Y en esa oportunidad tampoco tuvimos respuesta. Nosotros, como bancada del partido de la liberación dominicana, vamos a aceptar con otro voto la renuncia de tres colegas. Por una vez, lanzamos esas dos preguntas. ¿Dónde está el informe de la comisión? Que fue designada para eso. Pero además, tuvo razón el PLD en las acusaciones que hizo en las pasadas elecciones. Se lo dejo a la conciencia del país. Muchas gracias. someto a votación la renuncia del como diputado del señor Miguel Gutiérrez. A votación. Estamos votando, ¿sí o no? Aceptación de la renuncia por parte de esta cámara del diputado Miguel Gutiérrez como diputado. Estamos votando. Estamos votando. ¿Sí o no? La aceptación de la renuncia como diputado del señor Miguel Gutiérrez. Terminada la votación, aprobada a unanimidad la renuncia del señor Miguel Gutiérrez como diputado.